Yo tengo un diablo en mí En la mitad estoy yo Lucha, estoy condenado Costa, rico al pecado Suena, mil ilusiones Viven, con tentaciones Lucha, estoy llevado Costa, rico al pecado Suena, con tentaciones Yo tengo un diablo en mí En la mitad estoy yo El ángel fuera de sí En la mitad estoy yo Fuera de sí Desde hace poco algo nuevo nace en mí Oh, magia, siento magia ¿Contenta? Sí, tengo que confesar que sí, mi amor Esta semana ha sido tan especial Tan en paz Es que se acabaron los problemas en esta casa Eso es verdad Hace días que no peleamos ¿Sabes qué? ¿Qué? Soy muy feliz contigo Ay, mi amor Te amo mucho, chiquita Y yo a ti Por lo menos Deberían cerrar la puerta No, mentiras Sigan abrazados Eso no tiene nada de malo Se ven nomás de lindos ¿No es cierto? Cierto Ay, niña Camila Esta casa parece otra Menos mal que el patas Nos dejó en paz Ay, mi nirva No empieza con sus cosas ¿Sí? El diablo no existe Sí existe, niña Y se la pasaba metido aquí Solo espero que no le dé por regresar Dios mío Esta calma no me gusta nada Luzbella está tramando alguna maldad Estoy seguro Esa diabla prometió vengarse Yo me acuerdo muy bien Ay, tengo que salir de aquí ¡Tengo que salir de aquí! Ay, ay Esto me lo va a pagar, Serafín Mire cómo me volvió Luzbella se toma eso de las venganzas muy en serio Cuando aparezca va a estar dispuesta a todo Tiene toda la razón ¿Cómo le parece mi nuevo look, Serafín? Debe reconocer que ahora estoy mucho más sexy Este es un diseño exclusivo Solo existe un traje como este en todo el universo Y lo tengo yo ¿No me cree? Pues claro que le creo En todo el universo Solo usted sería capaz de ponerse algo tan indecente Ay, Serafín Se me olvidaba que usted es un completo ignorante en asuntos de moda La moda es un invento del demonio Claro que es un invento del demonio Todo el que trabaja en el negocio de la moda Tiene pacto con mi jefe El mundo de la moda está lleno de misterios De secretos De secretos Porque Rafael y Camila se van a separar ¿Vas a atender a tus pacientes vestidas así? ¿Y por qué no? Ay, porque esa es una ropa demasiado informal, Camila Una médica debería vestirse mucho más seria Una médica debería vestirse como tú Por ejemplo Estás perdiendo el tiempo, mamá Yo no podría vestirme como tú Pero es que estás mal así Tú eres tú y yo soy yo Acéptalo Somos personas distintas Por eso nos vestimos distinto No entiendo ¿No entiende? No ¿Cuál era la pista que me iba a dar sobre sus superpoderes? Ya se la di, Serafín Pero como usted es un lento total Voy a tener que explicarle mejor Este vestido nuevo es una maravilla Porque gracias a él puedo cambiar ¿Cambiar qué? Imagínese ¿No me va a ocultar? No Para serle franca Prefiero que sea una sorpresa ¡Luzbella! ¡Luzbella! Ay, yo no tengo tiempo para discusiones sobre ropa, mamá Mis pacientes me están esperando Tus pacientes no te necesitan Ellos se pueden morir solos Ay, mamá ¿Qué pasa? Que me gustaría que hablaras distinto Y a mí me gustaría que te vistieras distinto Ay, Dios mío, dame paciencia Uy, qué terquedad ¿Cuándo será que logro convencerla De que cambie de vestuario? Uy La que va a cambiar de vestuario Es usted, doña Clemente ¿Qué pasaría si usted se convierte en Camila? Muy bien Ya tiene el vestuario de Camila Mi modelo exclusivo es mágico Ahora entiendo No es por llevarle la contraria a Serafín Pero me temo que usted todavía no entiende Pero si su plan está bien claro Gracias a su nuevo vestido Usted puede cambiar los vestidos de los demás Pero la ropa no lo es todo, Luzbella A pesar de todos sus esfuerzos Doña Clemencia sigue siendo Doña Clemencia Pues yo no estaría tan segura Niña Camila La niña Adrianita está organizando una fiesta ¿Se da cuenta, Serafín? La ropa es mucho más importante de lo que usted cree ¿Le pasa algo, niña Camila? ¿Y te vas a poner eso? Las grandes también Voy a hablar con mi mamá para avisarle ¡Ya basta de bromas tontas, Minerva! ¡Yo no soy Camila! Pues claro que no es Camila No se vaya a dejar engañar por los trucos de esta diabla, Minerva No pierda su tiempo, Serafín Minerva ve a Camila Y nadie la va a convencer de lo contrario Ay, niña Camila, a usted le pasa algo A la que le pasa algo es a usted, Minerva ¿Es que no me reconoce? ¡Yo soy Doña Clemencia! Mamá, vamos a hacer una fiesta de disfraces Ay, pero esto sí es increíble, ¿no? En esta casa hoy, todos se pusieron de acuerdo para faltarme al respeto, claro No entiendo, mamá ¿Qué tiene de mal una fiesta de disfraces? Ay, tranquila, niña Adrianita Lo que pasa es que su mamá está un poquito cansada Más bien vamos a la cocina y miramos a ver qué vamos a preparar para la fiesta, ¿bueno? Ay, pero ¿a ustedes qué les pasa? ¡Basta con que me vean! Yo soy... Yo soy... Yo soy... ¡Usted es Camila! ¡Claro, yo soy Camila! ¿Qué? Yo soy Camila Ay, ay, tengo que organizar esa fiesta de disfraces ¡Pero, Doña Clemencia! Con la moda no se discute, Serafín Dime cómo te vistes y te diré quién eres Minerva, mi destino de conejo se discusión Ay, ya se lo arregló, niña Adrianita Primero su mamá me va a decir qué vamos a preparar de comida para la fiesta Ay, por eso no se preocupe, Minerva, que yo me voy a encargar de preparar esa comida para la fiesta Perdóneme, niña ¿Usted no tiene que ir al consultorio? Ay, mis pacientes se pueden morir solos ¿Qué pasa? ¡Halaste como mi abuelita! ¡No puede ser! Ay, a mí me perdona, niña Camila Pero eso de que los pacientes se pueden morir solos Es un comentario típico de Doña Clemencia Ay, pero si solo estaba...